En el Museo Cakeru Incul se desarrollaron las actividades relacionadas con la noche de los museos, en adhesión a los festejos vinculados con el Día de la Tradición. Por ende, en la sala temporaria Juan Pedro Caputo, se montó una muestra con todo lo relacionado al gaucho, entre los que se encuentran registros fotográficos, material de platería, soguería y también toda la muestra textil conformada por ponchos, fajas, entre varias otras cosas. Bueno, se inició con una muestra en el museo que tiene que ver, rememorando el tema de la tradición, en donde exponen varios artistas locales, hay fotografías, platería, ponchos, cosas tejidas, textiles. Bueno, eso empezó así, la noche de los museos, con esta muestra y finaliza, o finalizó, mejor dicho, con una charla que se realizó en el Centro Cultural, en la que el profesor Fantini habló sobre el tema de su libro Los Caminos del Gaucho Fierro, actuación de algunos artistas locales, como para acompañar y cerrar este día que relacionamos con la tradición. Desde acá, desde Maipú, también se adhiere o se adhirió a la noche de los museos, que se realiza en distintos lugares. En Capital iba a haber montones de museos abiertos durante toda la noche con distinto tipo de actividades. Bueno, nosotros elegimos la muestra y el libro del profesor Fantini y la actuación de algunos artistas locales para adherirnos a ella, a esta noche tan importante.